Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, os traigo el nuevo evento, un nuevo desafío, barriles de diversión. Os voy a enseñar a jugarlo porque es muy importante que sepáis lo que tenéis que hacer para poder robar el elixir del rival. Y os traigo un mazo que creo que está muy muy bueno, intentaré mejorarlo de aquí al viernes para conseguir ese adorno gratis y tener que reiniciar. Pero ahora mismo vamos a probar este mazo que creo que está muy bueno, lo usé la anterior vez que hubo este evento y reventé. Así que chicos, si os gusta el vídeo, pues suscribiros, darle like y compartir y vamos a comenzar. Vamos a jugar en una cuenta pequeña porque aquí quiero comprar el libro chicos, ya he comprado el fragmento y necesito fichas para comprar el libro. Os voy a enseñar el mazo que vamos a probar, que es este de Mega Caballero, iré mejorándolo de aquí al viernes, ya sabéis que el viernes es con derrotas para conseguir un fondo. Y vamos a ir mejorándolo a lo largo de los días. Vamos a ver si este funciona muy bien, no os preocupéis por las evoluciones, como veis aquí yo no las tengo pero te las ponen porque puedes jugar con ellas. Así que chicos, no os preocupéis si no tenéis estas evoluciones. Vamos a probar el mazo, os voy a enseñar cómo funciona, es muy fácil. Tenéis que intentar robar el elixir del rival con los hechizos, bien con las flechas o bien con el zap. Tenéis que esperar a que el barril esté a puntito a puntito de desaparecer, tiráis el hechizo y os da 4 del elixir. También tenéis que tener una cosa muy importante en cuenta y es que cuando os robáis el elixir tenéis que tener hueco para que os acumule el elixir. Tirar una carta antes porque si no lo vais a perder, os lo va a sumar pero si estáis a tope pues no os lo da, con lo cual no hacéis nada. Bien, vamos allá, vamos a probarlo para que lo podáis ver. Mira chicos. Bien, ahí va a comenzar la partida, tenemos eso por ahí. Vamos a esperar a llenarnos y después, una pena no tener las flechas porque con las flechas consigo mejor el elixir. Pero bueno, tenemos que tirar una carta antes porque si conseguimos el elixir nos va a dar 4. Con lo cual nos llenaría la barra y lo perderíamos. Vamos a tirar ahí. Vale, mal, tardé un poquito. Como habéis visto, pues si lo haces mal, pues calculas mal, es mejor las flechas. Por eso os he dicho antes que es bastante mejor las flechas. Mirad, ahora voy a hacerlo con las flechas y ahí lo tenemos. Vamos a intentar, vale, ahí está y tenemos 4. Genial, vale. Tiramos por aquí esto para que haga el dash muy bien y matamos todo. Vale, tiramos esto por aquí. Genial y vamos a atacar. Vamos a intentar ahora con las flechas de nuevo conseguir los 4 del elixir. Vamos a ver. O bueno, voy a intentarlo con el zap. Voy a ponerlo aquí al lado. A ver, vale. Y a ver si lo consigo, vale. Voy a tirar al montacarneros para que mi rival esté centrado. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí estamos, lo conseguimos, vale. Genial. Y bueno, no pasa nada. Bueno, tiene eso por ahí. Bien, tiramos nuestro principito. Y vamos a intentar ciclar otra montacarneros. Ya sabéis que va muy bien. Vamos a intentar tirar también esto por aquí. Vamos a intentar llevarnos los 4 del elixir. Aquí, vale. Ahí lo tiramos. Y vamos a... ¡Ah! Lo tiré tarde. Me centré más en matar al wey, vale. Vamos a intentar a ver si hace... ¡Eh! Que he dado a la habilidad, tío. Pero sí he dado a la habilidad. ¿Y por qué no me da los 4 del elixir ahí? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a intentar a ver si nuestro rival... Vale, nos llevamos esos 4 del elixir. Vamos a meter por aquí esto. Genial. Vale, vamos a intentar matar a eso. Y esto por aquí. Directamente desde aquí. Para... Ahora tenemos las... Las wey evolucionadas. Ahí están. Con lo cual... ¡Uh! No llegan, eh. No llegan, pero... Bueno. A ver si hacemos la habilidad. A ver si llega... ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque mira, le vamos a reventar la torre. Muy bien, muy bien. A ver si ahora podemos llevarnos... Chicos, todo es el elixir con las flechas. Voy a tirar esto por aquí. Porque necesito, necesito... A ver ahora. Vale. Ahí está. Y... Tiramos esto por aquí. Por aquí el mega caballero. Genial. Tiramos por aquí esto para matar todo eso. Muy bien. Esto también por aquí. Y nuestro... Eh... Montacarreros. Yo creo que ya va a llegar a la torre. Ahí está. Y vamos a intentar... Eh... Que no nos mate la montacarreros. Y tiramos la torre. Como veis... Paciencia, chicos. Paciencia. Posiblemente falléis bastantes veces como yo... A la hora de coger los barriles. Pero si no falláis... Ganaréis muy, muy fácil. Vamos a jugar otra para que lo veáis. Es muy fácil, chicos. Es bastante... Ey, mirad. Voy a... Voy a incluso apagar las 50 mon... Las 50... Eh... Gemas para conseguir otras mil más. Ya sabéis que es muy rentable. 50 gemas por mil fichas de temporada. Pues renta mucho. Bien. Vamos a intentar llevárnoslo otra vez. A ver si ahora lo hacemos bien con el zap. Ese con el zap es bastante más difícil. Vamos a tirar el principito. Para ciclar con tres cartas. Y así poder tener directamente las flechas. ¿Vale? Antes. Mirad. Por ejemplo. Eh... Cuando queda poquito. Vamos a hacerlo desde ahí. Muy bien. Ahí está. Y tiramos esto por aquí. Tiramos aquí esto. Genial. Muy bien. Hacemos la habilidad del principito. Porque no quiero que me tire nada. Muy bien. Y metemos la montacarneros. ¿Por qué metemos la montacarneros? Porque creo. Creo. Yo siempre esto. Esto es lo que yo creo. No tiene. Eh. Nos llevamos cuatro delixir. Genial. Eh... Vale. Os iba a decir que yo creo. Creía. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Que no tenía. Eh... No tenía. Eh... Lo diré. El... 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 Mortero. ¿Vale? Vamos a intentar llevarnos el elixir. A ver si lo podemos hacer. Genial. Cuatro delixir para nosotros. Aquí tiramos esto. Muy bien. Y vamos a acompañar a ese mega. ¿Vale? Con... Os iba a decir con el... No. Voy a tirar la montacarneros. Eh. Porque va a tirar casi seguro. El... El mortero. Vale. Ahí lo tenemos. No lo tira. Pero tiramos aquí un zap. Muy bonito. Para que ese mega caballero. Reviente eso. Y salte a la torre. Ahí lo tenemos. Salta a la torre. Muy bien. Vamos a tener cuatro delixir. Para nosotros. Nos da cuatro. Tenemos que tener hueco. Porque si no. No podríamos llegar. Tiramos esto por aquí. Y metemos el fantasma. ¿Por qué? Para meter presión. 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 Ya tenemos el principio. En principio. En campo. Con lo cual. Es muy fácil. Reventar. Vamos a hacer la habilidad. Directamente. Y bueno. Nuestro rival ya se ha rendido. Como veis. Este mazo. Está muy. Muy fuerte. Chicos. Y es muy fácil de usar. Tenéis que intentar. Llevaros siempre el elixir. Y calcular lo que vosotros tenéis. Porque si te lo llevas y estás lleno. Pues no te lo va a dar. Vale. Perfecto. Vamos a abrir el cofre de la guerra de clanes. Que creo que ahora como hemos quedado. Hemos quedado primeros. Genial. Deciros que si queréis entrar. Podéis entrar a cualquiera de los tres clanes. Ya sabéis que tengo tres. España y Olé. España y Olé dos. Y España y Olé tres. Ahora os muestro el nombre. Para que entréis si queréis. ¡Wow! Que bien. Legendaria. Legendaria chicos. Por cierto. Ahora que lo veo. ¿Os gusta mi nueva camiseta? Ahora os la enseño. ¿Vale? Ahora os la enseño. Porque. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Vamos a darle. Y os voy a enseñar la nueva camiseta chicos. Esta camiseta. Es de creadores. ¿Vale? De super creadores. Y la he conseguido. En la pantalla de creadores de contenido. Nos la han dado con un elixir que tenemos. Es de Clash of Clans. Pero bueno. Me gusta. Porque salen personajes. Tanto de Clash of Clans. Como de Clash Royale. Así que. Me encanta. Ponerme la palabra mazo. Para todos aquellos que habéis visto el vídeo completo. Y hasta el final. Ponerme también. Si tenéis un mazo mejor que el mío. Para probarlo yo estos días. Así que chicos. Si os gusta el vídeo. Pues como siempre. Solo queda que os suscribáis. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.